Para empezar el día Adultos mayores que bimestralmente reciben su apoyo federal pero que no realizaron su cambio de tarjeta convencional a la del Banco del Bienestar han visto suspendidos sus pagos, aunque otros más no tuvieron problema de recibir el recurso correspondiente del bimestre marzo-abril, pero ya se les ha notificado que de no cambiarla para el mes de junio, esta se suspenderá. Las condiciones atmosféricas en la región metropolitana de Chiapas no han mejorado y casi se cumple una semana que tanto en Berriosábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez mantienen de muy mala a mala calidad del aire. Billetes de 500, 250 pesos los más falsificados en el primer trimestre del 2023 de acuerdo al Banco de México. Especialistas en Chiapas alertan la ciudadanía sobre las piezas apóclifas las cuales no son tan fáciles de recuperar, aun y cuando los reciban de los propios cajeros automáticos. En caso de recibir una pieza falsa por medio de un cajero debe acudir a una sucursal bancaria e iniciar la reclamación, así como la entrega de la pieza para revisión con el Banco de México. Los programas sociales no se dejaron de dar a la población establecida en el conflicto de los Chimalapas, expuso la secretaria general de Gobierno Cecilia Flores Pérez. La encargada de la política interna de Chiapas mencionó que han sostenido reuniones informativas con los pobladores de la zona limítrofe de Oaxaca y se ha llegado a un buen acuerdo entre ambas entidades federativas. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina llevaron a cabo el decomiso de aproximadamente 800 kilogramos de polvo blanco con las características de la cocaína. Se encontraban al interior de una aeronave presuntamente proveniente de Centroamérica y se ubicaba en la zona baja del municipio de Acapetagua. No hay detenidos. Para empezar el día ¡Suscríbete al canal!